Una reliquia de San Maximiliano Colve recorre estos días diferentes parroquias de Madrid con motivo del centenario de su ordenación sacerdotal. Las únicas reliquias corporales que quedan son pelos de su barba tan característica. En el mes de diciembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el padre Colve se rasuró la barba que se había dejado crecer en su misión en Japón. El barbero del convento decidió esconder estos pelos dada su fama de santidad. Hoy en día son las únicas reliquias del santo, ya que tras sufrir el martirio de caridad en la celda del hambre en el campo de exterminio de Auschwitz, dando la vida por un padre de familia, sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas al viento. La reliquia se puede venerar durante todo este mes de febrero en Nuestra Señora del Pino, donde se encuentra hasta el día 10, luego del 11 al 17 en Santa Inés, del 18 al 24 en el colegio de Dietestein y del 25 de febrero al 3 de marzo en María Madre del Amor Hermoso. Tienen toda la información en la página web del Arzobispado de Madrid, www.archimadrid.org.